Bueno, estamos aquí para platicar con los socios de Acremex, los socios que han sufrido un fraude, o por lo menos eso es lo que parece, que no pueden recuperar sus ahorros y que se han organizado para dar una batalla que ya lleva varios meses, más de un año yo creo. Bueno, están con nosotros Enrique Alba, Alba Verónica Saucedo y Carmen Rocha. Les agradezco mucho que nos estén ilustrando sobre cómo avanza este proceso, sobre todo para orientar a mucha gente, más de 30 mil socios, no todos han participado en esta lucha de ustedes, pero todos pueden ser beneficiarios en un momento dado de lo que pase. No sé quién me quiera platicar cuáles son las novedades. Cómo no, buenas tardes a todas y todos. Yo esperé aquí a la contadora que nos ayudara en ese tema. Bueno, pues gracias. Pues la verdad es que hay un gran avance, al parecer Caja Popular Mexicana que está interesado en quedarse con los activos y pasivos de Acremex. Solamente nos va a servir de puente, no vamos a llegar a formar parte de las filas de los socios de Acremex. Sí, están en las negociaciones. Tenemos entendido que ya mandaron una carta a FIPAGO en la cual están diciendo que ellos están interesados. Nosotros mandamos una carta solicitándoles el importe de qué nos van a pagar. O sea, la auditoría ya concluyó. Caja Popular Mexicana ya podría saber cómo está la situación a fondo. Sí, ya lo sabe. Ya mandó su carta diciendo yo quiero, yo me quiero quedar con los activos y pasivos de Acremex. Yo enfrento el problema. Y bueno, pues a nosotros nada más nos queda decir, ¿sabes qué? Sí o no. Y obviamente, pues esto depende de lo que es el importe, el porcentaje de lo que nos van a pagar. ¿Tienen que opinar los socios de Acremex? Definitivamente. ¿Cuánto forma parte ya del movimiento? Bueno, después de un año, casi un año y medio, hemos tenido acercamiento con socios prácticamente de todas las sucursales y de los tres estados donde tiene presencia la cooperativa. Tenemos un padrón de casi 2.500, 2.600 socios que se han acercado con nosotros. De manera permanente o intermitente tenemos comunicación con ellos. Yo quisiera puntualizar dos cosas nada más el día de hoy, Arnoldo. La primera es, no se puede cometer el mismo error que se cometió el día 19 de diciembre del 2014. ¿Cuál fue ese error? Que el Consejo de Administración no dio la información en tiempo y en forma a los socios. El día 19 de diciembre, en la Asamblea Extraordinaria, los 100 delegados decidieron sobre una cooperativa que valía más de mil millones de pesos. No se puede, humanamente nadie puede revisar un dictamen de esa naturaleza en media hora antes o en el mismo momento. Es totalmente imposible. ¿Cuándo cambió la directiva? Así es. Entonces, en este momento lo que se está solicitando, la semana pasada ya lo hicieron las compañeras, se hizo llegar vía oficio tanto a Cremex como a Mexicana y a FIPAGO, que se facilite esa información que ya tiene Mexicana para poder tomar una decisión acertada. Porque de otra manera, la propuesta que haga Mexicana, que está haciendo… Ustedes no conocen esa información todavía. No conocemos esa información. Ustedes no saben si técnicamente la caja está en quiebra, si los pasivos son más mayores que los activos. Ah, ese es el tema. En este momento, el Consejo de Administración de Cremex ha dicho una y otra vez que Cremex vale más del 100%. Nosotros creemos que efectivamente vale más de un 100% y por lo tanto nuestra solicitud es que a los socios se les pague, obvio, sus ahorros, sus intereses que han dejado, no han recibido durante este año y medio y sus partes sociales. Porque no puede ser que la responsabilidad se les esté trasladando al socio y la pérdida se les esté trasladando al cooperativista. Entonces, en ese momento no tenemos esa información. ¿Cuándo se sabría en qué condiciones Caja Popular Mexicana puede asumir este compromiso? ¿Cuánto podría pagarle cada socio a sus ahorros? ¿Hay alguna fecha límite? Pues, el 5 o 6 de mayo es la fecha límite que tiene. Dentro de un mes. Antes se tendrían que hacer preasambleas y ya darnos la decisión final el 6 o 5 de mayo. Pero nosotros lo que queremos es que nos digan antes, porque supuesta, mire, esto es un negocio y yo con mis respetos a la caja con la que se está haciendo el trato, porque es una caja, pues, yo pienso que de las mejores de aquí de León. Pero es un negocio que mexicana quiere, pues, que les salga el negocio lo más jugoso, lógico. Los directivos de Acremex quieren salir lo mejor librados que se pueda. Pero nadie está pensando en los socios. Es el labón débil de la cadena. Si nosotros somos el labón débil. Entonces, si tenemos que estar este grupo, pues, pidiendo que no nos pase lo mismo que el 19 de diciembre del año antepasado. Porque sí fue, nos engañó Rosalinda, nos engañó Fipago, nos hicieron firmar cosas que no nos habían dicho. Nos dijeron una cosa y firmamos otra por la premura. Entonces, ahorita sí queremos que nosotros, los verdaderamente afectados, no los que estamos luchando por estar bien liberados o que nos salga bueno un negocio, que nos aclaren, que nos den con tiempo lo que nos van a ofrecer y nosotros lo que estamos haciendo, seguir trabajando para que sepan la postura de los socios. Muy bien. Enrique, ¿cómo ven las perspectivas? ¿Lo han platicado entre ustedes? Bueno, mira, efectivamente, con toda esa información que hemos logrado recopilar, sin duda alguna es un negocio aún muy rentable caja Acremex, la cooperativa Acremex. Pero además hay una serie de derechos que tiene la cooperativa y que están como en el limbo. Por ejemplo, hay un litigio de hace un par de años que se llevó de Acremex contra otra cooperativa del sur del país. Acremex, por cierto, por el derecho de marca, un litigio de derecho de autor, en fin. Y tenemos entendido que se ganó ese litigio. Ese litigio vale 200 millones de pesos, pero no aparece por ningún lado. Dos, el día de hoy debo decirte con toda seriedad y toda responsabilidad, el reclamo, el reproche judicial que se le está haciendo solamente al anterior director general de Acremex, es por 500 millones. O sea, la mitad de lo que va de la caja se le está haciendo prácticamente el reproche al anterior director general. Por una serie de créditos que se otorgaron de manera indebida. A Gerardo Muñoz. A Gerardo Muñoz, efectivamente. Entonces, esos derechos van a pasar a mexicana. Porque anda muy campante Gerardo Muñoz, que nada debe y que nada tenga. Bueno, lo que hoy puedo decirte con toda seriedad es que cuando menos ya convencimos a la Procuraduría. Después de un año... Y empezaron a caminar ya las denuncias. Bueno, ya está consignada, de hecho, ya de paso. Y digo, todo el mundo lo... ya es algo hasta público, ¿no? Está consignada la averiguación. Y para nosotros es un triunfo a medias, digamos así, porque logramos convencer a la Procuraduría que efectivamente hubo un mal manejo. En este momento... Pero no se ha emitido una orden de operación. No se ha emitido. La juez lo está analizando. Nosotros creemos que están los elementos más que suficientes. Pero lo que sí te puedo decir con certeza, la forma como está integrada la averiguación, hoy podemos decir de manera muy responsable que o la responsabilidad es de la autoridad o del administrador o del consejo o de los consejos de administración o de vigilancia, pero no es de los socios. Claro. O sea, hoy sí había especulaciones de que una cosa u otra. Lo cierto es que hoy... ¿Y por qué la autoridad no le ha entrado a investigar esto? ¿Por razones políticas? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros creemos que está involucrado el gobierno, que recibieron dinero de Acremex, a lo mejor para la posible campaña. No sé. Es muy raro la verdad el que nos esté faltando el apoyo por parte de las autoridades, porque estamos luchando solos. Estamos tratando de ser escuchados, de que se nos haga justicia, de que nos regresen lo que es nuestro. Y pues no tenemos ninguna voz que nos diga, yo te apoyo, yo se le dije al gobernador, digo yo voté por ti, tú fuiste, tocaste mi casa, yo te abrí. Sí, entonces tú por qué no me abres, tú por qué no me atiendes. La verdad es que no, no desconocemos el por qué. Bueno, el otro día en el AM yo invitaba a los socios de Acremex a que pusieran demandas, a que sigan con las demandas. Dos días o tres días después sale la señora Rosalinda González Barrientos, la presidenta del Consejo de Administración, pidiendo que no demanden, que no es necesario. Sí, digo que sí mismo, de verdad, después de que nos secuestra un año y medio nuestro dinero, nuestro derecho, no quiere que la demanden. Sí, digo, el que diga, es que no es necesario que gastes. Digo, es que no es necesario que gastes, efectivamente, en eso estoy de acuerdo con ella. Ve al Ministerio Público, pon tu demanda y no necesitas gastar. Muestra tus papeles y que seas de un ahorro. Así es, dice que no es necesario que, para fines políticos, yo no soy política. Sí, ni me interesa la política. ¿La instalación del gobierno del Estado se limitaría a la cuestión de la Procuraduría? Ellos no tenían que hacer nada más. Aquí no es el caso de otras cajas donde se acude a la liquidación y el gobierno tiene que poner una cantidad, ¿no? Así es, no es el caso. No es el caso de Acremex. ¿O quisiera su chamba de atender las denuncias? Pues, mira, tengo yo datos de otros municipios, por ejemplo, de Romita, de Silao, donde el Ministerio Público les hizo dar y le da de vueltas a las personas, a los cooperativistas. Pues, sacan en la propaganda que puedes presentar denuncias en un minuto. O sea, es totalmente falso, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos? Yo quisiera concretar esto. Uno, sí tenemos que buscar entre todos que esta última oportunidad, porque eso también es cierto, es la última oportunidad, que nos parece sospechosismo, muy sospechoso, que se haya dejado esta última oportunidad de tal manera que ya no tejen otra oportunidad. Hubo ocho cajas el año pasado que ya teníamos los dictámenes, sabemos exactamente los resultados. Nos llama la atención que lo hayan dejado al último día. Yo creo que es con toda intención de que se acepte lo que se proponga. Pero aún los socios pueden tener la última palabra. Dos, lo que sí es totalmente reprochable, de igual manera es en el caso de FIPAGO, que FIPAGO y la Comisión Nacional Bancaria durante años permitió que esta cooperativa trabajara coloquialmente con permisos provisionales, y que no se haya fiscalizado tal como debe de hacerse. Y tres, porque los resultados, las balanzas contables eran aprobadas anualmente. Con toda esta información, hoy lo menos que se puede hacer por los socios y socias de esta cooperativa es que reciban el 100% de sus ahorros, el 100% de sus partes sociales, porque para eso hay un fondo, y tres, el 100% de sus rendimientos, de sus intereses. ¿Esa cantidad está cuantificada? ¿Alguien se ha molestado en cuantificar el monto del ahorro más estas cuestiones laterales? Bueno, es que va a depender mucho de la inversión que tenía cada persona. Yo quiero recordar, de igual manera, que hay un subsidio federal, un subsidio federal de 260 millones, o sea, un cuarto, o casi más de un cuarto de lo que vale la problemática de la cooperativa se está poniendo en un subsidio federal a fondo perdido. Entonces, vuelvo a señalar, resulta ilógico que los únicos que tengan que perder sean los socios. ¿Ese subsidio a qué va? ¿Iría a Caja Popular Mexicana, por ejemplo? Así es. ¿Al comprador? Iría a… Porque la caja no está quebrada, técnicamente no está quebrada. Algunos decimos casi está quebrada por la simulación de contabilidad que se tenía. Y esto que decíamos el año pasado, hoy podemos decir sí, porque 15 grandes créditos a prominentes inmobiliarios de la ciudad es lo que hicieron que quebrara la caja. Créditos de 32.5 millones donde no hubo una sola garantía. Créditos de 18 millones a grandes comerciantes sin ninguna sola garantía. Y así, esos 15 créditos fueron los que quebraron a la cooperativa. ¿Y no se pueden recuperar? No, pero además… La nueva administración. Pero además fíjate que hay un tema que también lo decíamos de hace tiempo y hoy está ahí en la averiguación. Es que además de que no les cobraron en tiempo, les perdonaron intereses, les perdonaron capital. Y eso fue lo que llevó a la caja a la quiebra. Y ahí es una corresponsabilidad tanto del administrador como del Consejo de Administración y de Vigilancia. Eso nos queda muy claro el día de hoy. Y reitero, no puede ser que el que tenga que pagar esas irresponsabilidades, esos malos manejos, el día de hoy tengan que ser los cooperativistas. Y bueno, aún de nueva cuenta, pues hacemos el llamado al gobernador. Aún quedan infinidad de querellas presentadas. Hay un fondo para apoyo de víctimas. Hay una serie de acciones que hemos estado llevando a cabo. Esperamos que la Procuraduría las agilice, sobre todo. Que sea tan rápido. Como dice, ¿no? Como dice que debe ser. Bueno, muy bien. Entonces, en un mes más podría haber ya una definición y bueno, nos juntamos para platicarla, ¿no? Entonces, vamos, no sé, son asuntos muy confidenciales, pero vamos a tratar de buscar a los directivos de Caja Popular Mexicana. Ojalá, pero si nos confirman este interés, ¿no? ¿Algo que agregar? Solamente ver la dirección donde se puede, podemos informar. Informarle a todos los socios que para mayor información estamos en la oficina de los socios defraudados de Acramex. Está ubicada en Celaya 401, en la Colonia Industrial. Nuestros teléfonos, perdón, es el 435-2618 y el 331-1441. ¿Hay una página en Facebook también? Este, sí, es Socios Afectados Acramex, con la A con mayúscula, donde ahí podemos meter toda la información. Muy bien. También los teléfonos, por si nadie los anotó, ahí deben estar, ¿no? En la página. Sí, ahí están. Muy bien. Pues muchísimas gracias, contador. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero reconocer públicamente tu solidaridad y tu acompañamiento en este tema. Es noticia que esto pase a afectar a una comunidad muy importante. Mal haríamos no estar pendientes de lo que pasa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hoy, a una pausa, vamos a platicar de Ópera Un Éxito, la Ópera Picnic en los Jardines del Teatro Bicentenario. Los Jardines del Teatro Bicentenario,